...de escuchar una voz entre los escombros. El mundo entero se ha volcado con esta tragedia en Ecuador. España ha enviado hoy un avión al país con 50 efectivos de la UME y también con perros adiestrados para ayudar a localizar y a rescatar víctimas. A la una de la madrugada llegará el primer avión con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y perros especializados. Sin perder tiempo... Comenzaremos la búsqueda y rescate de las personas que todavía puedan estar atrapadas entre los escombros. Los cooperantes que ya están sobre el terreno piden con urgencia esto. El tema de agua, saneamiento es muy importante. El tema de higiene nos han pedido mucho. Y ya va para allá. Mañana saldrá otro avión. En ese avión hay 13 toneladas de ayuda, material de cobijo, potabilizadoras, kits higiénicos. Este material se repartirá por las zonas de costa más afectadas. No hay hospitales. Los equipos sanitarios se desplazan de una catástrofe a otra. Los hoteles y las casas más turísticas de esta zona, de Pedernales, también se han venido abajo. Son 140 kilómetros de afectación a lo largo de la costa del país. Y seis provincias enteras en estado de emergencia donde se buscan a posibles españoles desaparecidos. Y estamos haciendo absolutamente lo que podemos para intentar localizar a estos españoles. Preocupa mucho los brotes de epidemias por Zika. Ya se han producido los primeros. Precisamente ahorita están fumigando por el peligro de que se haya brotes más grandes de Zika. De este mosquito hablaban esta mañana los militares antes de tomar el avión. Sobre todo al atardecer, al aganecer, riesgo de picarla. Estarán unos 10 días ayudando a la población a salir de esta catástrofe. Y de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!